Saludos cordiales, estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a conversar sobre el botones o Bellboy y sus políticas. Dentro de una organización hotelera sabemos casi con precisión cuáles son las funciones del botones. El botones en sí es la persona que da el saludo de bienvenida al huésped y maneja el equipaje del huésped desde el momento del check-in y en el momento del check-out. También se puede decir que el botones es la persona que realiza las encomiendas del huésped fuera del hotel en casos excepcionales nada más y también se puede decir que el botones es la persona que lleva las encomiendas o sobres que le llegan al huésped en recepción hacia su habitación. Pero yo he creído importante de que se debería de establecer algunas políticas dentro de cada una de las funciones del botones. Como por ejemplo en la guardería del equipaje. Sabemos de que el botones se encarga de recibir y guardar el equipaje, no al huésped o en el momento del check-out tenerlo en la bodega hasta que salga su vuelo. Una de las políticas en esta función es de que no se debe de cobrar a los huéspedes por este servicio. Es un servicio gratis en cualquier parte del mundo y en cualquier hotel de una categoría indefinida. Se debe de entregar un comprobante numerado al huésped en el momento que le entregan el equipaje y por supuesto se debe especificar en el comprobante la fecha límite para guardar el equipaje después de ese tiempo se enviará al departamento de objetos olvidados. Por lo general esto nunca sucede, pero si es que llegaría a suceder, el departamento de botones junto con el departamento de recepción tiene una bodega de objetos olvidados para que cuando el huésped requiera su equipaje o algún objeto que dejó en el hotel o que se lo olvidó, pues lo puede llamar durante un año. Eso tiene que estar también establecido en el registro del check-in en donde firme el huésped. Otra política en los autos de los huéspedes. No se debe de recibir autos de clientes si no se tiene autorizado por parte de la gerencia. Por lo general en hoteles en donde hay parqueaderos el botones es la persona que simplemente le recibe las llaves al huésped y no lo mueve al auto ya sea lo haya dejado en el parqueadero o lo haya dejado en el hotel, en la parte de afuera del hotel. Solamente si es que es de un huésped VIP o sabemos que es un huésped frecuente, tiene que hacerlo. En caso de recibirlo se entrega al huésped un comprobante respectivo y se revise el auto para observar daños posibles. Y es muy importante que el botones en el momento que recibe el auto y decide moverlo al auto, le entregue un comprobante del kilometraje del auto en ese momento. Para evitarnos cualquier inconveniente ya sea con el huésped o con el botones mismo. El tiempo máximo para entregar los recados. Cuando se envía un recado escrito a una habitación el bellboy o botones no debe tardar en llevarlo en un máximo de 10 minutos. ¿Por qué en este máximo de tiempo? Puede ser por la importancia ¿no? del recado, del paquete o porque también un tiempo mayor a 10 minutos tiene la impresión de que el botones o el bellboy ha abierto tal vez el paquete del huésped. Eso nosotros sabemos que no lo hacemos como empresa hotelera pero el huésped como que tiene esa impresión de que se está demorando mucho y que está haciendo con mi paquete o que si es que lo está leyendo, etc. Entonces en el momento de que el huésped llama a la recepción, el recepcionista tiene la obligación de decirle su sobre o su paquete estará en su habitación en un máximo de 10 minutos. Entonces el huésped sabe el tiempo ¿no? Y también es para medir el proceso de la calidad en el servicio. Es una forma de estandarizamos los tiempos ¿no? del servicio y podemos medirlo al final del mes o trimestralmente o según las políticas del hotel. Paquetes a los cuartos. No se deberá introducir ningún paquete a las habitaciones sin la autorización del huésped. A veces dejan paquetes en recepción y dicen ¿no? la persona que llega al hotel de que es de suma importancia y que él ya lo quiere ver al paquete. Cuando él esté ahí, paquetes sellados no, queda totalmente prohibido. Si el huésped no está, se le envía un mensaje a su cuarto notificándole que la llegada del paquete se le guarda en el almacén de equipaje, ya sea de botones o por lo general recepción. A menos de que sean paquetes abiertos. ¿Qué quiere decir paquetes abiertos? Como ramos de flores, sabemos que son a veces chocolates o tarjetas. Eso sí porque podría ser que repercuta de forma positiva al huésped de encontrarse con este tipo de paquetes en su habitación. En los encargos de huéspedes fuera del hotel, está totalmente prohibido, dentro de las políticas de un hotel y del departamento de botones, de que el Bell Boy se salga del hotel a comprar objetos a los huéspedes. Cualquiera que éste sea. A menos de que dentro de las políticas de gerencia del hotel, sí le permitan. Pero por ejemplo, cosas como cigarrillos, cosas como artículos de higiene, puede ser, aunque en muchos casos no aplica porque todo hay en el hotel. En casos de urgencia, como compra de medicinas, sí se puede pedir, pero con una autorización previa del supervisor, ya sea del jefe de seguridad, del gerente de turno o del jefe de recepción. Las llamadas para despertar cuando el huésped no responde la llamada, por lo general pues la telefonista o el recepcionista o la persona del get service le enviará al Bell Boy a tocar la puerta de la habitación, si es que después de la tercera llamada no nos conteste el huésped. Y por lo general, cuando un huésped nos pide de que le hagamos el wake up call, lo hace porque tiene un vuelo a la madrugada. Entonces a veces puede pasar de que el huésped se quede dormidísimo y pierde el vuelo y muchas de las veces han habido demandas de huéspedes al hotel porque han perdido el vuelo, son vuelos internacionales que a veces con pasajes de dos mil, tres mil dólares y que en muchos de los casos los hoteles les ha tocado asumir. Entonces, si es que en la tercera llamada no contesta, el huésped se envía al Bell Boy para que toque la puerta. Si el huésped no responde, no quiere decir esto de que el Bell Boy va a entrar a la habitación y va a despertarlo de forma inadecuada al huésped, no, sino que tiene que regresar a la recepción y pedir al supervisor de seguridad que juntos vayan a abrir la habitación con otra llave. Por lo general, ama de llaves, jefe de recepción y jefe de seguridad manejan las llaves maestras de un hotel. Los Bell Boy nunca, a menos de que haya sido autorizado previamente por gerencia o por el jefe de seguridad. Pero por lo general los Bell Boy nunca y nunca están autorizados a abrir puertas cuando se tiene la seguridad de que el huésped está dentro o de que esa habitación está ocupada. Así no está el huésped, pero están las pertenencias del huésped. Y las comisiones. En todo hotel se prohíbe rotundamente que los Bell Boy y demás empleados, no solamente los Bell Boy, reciban comisiones de otros restaurantes de la ciudad por haberlos enviado a los clientes. Se debe de promover los restaurantes y bares de nuestra empresa principalmente. Por lo general, como les hablaba a las camareras, a los Bell Boys, a los recepcionistas o a la persona del Get Service, se convierten en comunicadores de la información, no solamente del hotel, sino de la ciudad. Queda totalmente prohibido de que se haya este vínculo entre los empleados del hotel con restaurantes o lugares de la ciudad. Por supuesto que primero se tiene que promover cuando nos pregunten de un lugar, de un restaurante, de un bar, los de nuestro hotel. Y si es que luego no hay los servicios que nuestro huésped requiera, pues luego se le hará una recomendación general. Pero nunca enfatizando en un restaurante o en un lugar de artesanías, por decir en específico, sino de una forma general.